En horas de la mañana del día sábado, también 9.40 horas, el personal de comando es convocado al comedor comunitario barrio Pellegrini. En este caso, el comedor comunitario ubicado en Las Cuénaga y Sarmiento, donde funciona además el corralón municipal de la Municipalidad de San Cristóbal. En este caso, al arribar personal al lugar, habían constatado la violencia en una de sus ventanas y del interior que habían sustraído, más precisamente de un freezer, 7 kilogramos de alita de pollo y media horma de queso cremoso, que en este caso fue encontrada, tirada en el patio del mencionado establecimiento. Se están instruyendo actuaciones por el delito de robo, también con intervención de la fiscal de nuestra ciudad. Y bueno, por último, el día domingo, 9 horas, se convoca al personal del comando radioeléctrico por parte de una enfermera de turno del hospital local. Al concurrir, darán a conocer que momentos antes habían asistido a un masculino que había ingresado a la guardia y que posteriormente el mismo se retira, habiendo sustraído un estrictoscopio de una de las salas del mencionado hospital, diligencias inmediatas llevadas a cabo por personal del comando, bueno, logran la aprehensión de esta persona, de este masculino de 20 años de edad, a unas cuadras del hospital, como así también el secuestro del elemento que había sido sustraído del interior del hospital. En lo que respecta a nuestra función, Ramiro, te puedo decir que hemos iniciado actuaciones a raíz de un informe labrado por quien te habla, en virtud de que me encontraba en el lugar. Se están llevando a cabo actuaciones por el delito de violencia en espectáculos deportivos. En principio, se pudo examinar a dos integrantes del equipo de Ferrodó que habían resultado lesionados. Bueno, anoche en el hospital han tenido varias urgencias, por lo cual no se pudo hacer lo propio con los dos jugadores de Independiente, pero que se va a cumplimentar en horas tempranas del día de la fecha. Y como te mencionaba, no me voy a desplayar mucho, simplemente es eso, que se dio intervención a la fiscal en turno, a la doctora Berney, ha dado directivas al respecto. Se van a solicitar soportes de firmaciones a los efectos de establecer responsabilidades y a partir de ello, la propia fiscal nos dará directivas a seguir en relación a esta investigación. ¿Quién ha confirmado que no se va a jugar el clásico? ¿Ustedes no van a presentar la seguridad o van a sugerir que no se juegue porque no están las condiciones dadas? En principio, no se ha hablado eso con la gente de la Municipalidad de San Cristóbal, pero creemos que no se va a jugar. Es evidente que demandaría un operativo que sería mucho más efectivo de lo que se ha hecho en el día de ayer. Igual creo que el operativo policial no tiene nada que ver con lo que ha sucedido en el interior del campo de juego, que fueron los propios jugadores quienes los protagonizaron. ¡Gracias!